Bueno, vamos por acá, ya va. Es que no hablo de que, no me hagan de puta ya le voy a aportar. ¿Dónde va el otro? ¿Dónde va el otro? ¿Dónde va el otro? ¿Dónde va el otro? Porque una vez ya casi me quedo parada en el, allá en la playa. Se va a ir. Ah, ah, que también todo reprimieron, porque hasta me anistaba es porque no recargué. Se me apagó el teléfono, todo mundo buscándome que a dónde andaba. Pero bueno, se pueden buscar en la playa, en el Suntal, en el Mahahual. Mira, todo el día bien feliz cuando revientas. Mira, ya voy, ya voy, ya voy en galaxia. Mira, yo disfruto, la playa me da un placer, hasta me da muerte gato y me siento como un bebé dentro de una placenta, un embrión dentro de una placenta. O sea, no sé, una sensación bien agradable, siento que el agua me cubre, me para, me siento, hago algo así. La probacia, sin querer, en la playa. Pero a la vez, también, como si siento que como que me quiere ahogar, también, porque de repente, el agua me está bien grandota. De repente, parece que no sé dónde. La ola es muy grande y no te trajo. O a veces, la ola es, pero de repente, se no recibe. Así, como que te quiere meter. O a veces, la aterrizada, hay una tránsula. De repente, a dónde vayas, donde no bailamos. Pero, esa vez, asusté a todo mundo. Y después, cuando yo llegué, ¿qué crees? Después de, como eso, después de la calera que venía. A partir de ese día, no lo dejas, siempre te lo llevas. El celular no es así. Los datos no es así. Ya estuvo, ya no lo vieron. No, ya estuvo. Ah, vamos. Hombre, cuando le llaman a su sirio, ya vamos que no hay un parqueche. Allá va a buscar. Y me llevas, ¿qué? Cuánto no es así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!